¡Eso! ¡Eso es para todas las chicas celosas! ¡Baila, baila, goza, goza! Así, así, muévalo, 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 muévalo ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Amorcito, no seas celosa, no te enojes por favor Amorcito, no seas celosa, no te enojes por favor ¡Ey! De pa' no saciés a lo más, si ella no es nada de mí De pa' no saciés a lo más, si ella no es nada de mí ¡A ver cómo dicen todos! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Ja, ja, ja! ¡A la luna, bulla! ¡Ay! ¡A la luna, bulla! ¡Ay! ¡A la luna, bulla! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muyévalo, muévalo, 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 muévalo! ¡Qué pasa, ¡eh! ¡Lamo! Amorcito, no seas celosa, no te enojes por favor Amorcito, no seas celosa, no te enojes por favor ¡Ey! De pa' no saciés a lo más, si ella no es nada de mí De pa' no saciés a lo más, si ella no es nada de mí Celosa, celosa, celosa tú eres mi amor Celosa, celosa, celosa como una flor Celosa, celosa, celosa tú eres mi amor Celosa, celosa, celosa como una flor Ay, ay, ay Ay, celosa como una flor Baila Así, así Y mueva tu cuerpo, mueva tu cuerpo, mueva tu cuerpo, mueva tu cuerpo, mueva tu cuerpo Y mueva la cintura, mueva la cadera, mueva la cintura, mueva la cadera Ay, soy celosa Si uno, si uno, si uno suena ranchera Celosa, celosa, celosa tú eres mi amor Celosa, celosa, celosa como una flor Celosa, celosa, celosa tú eres mi amor Celosa, celosa, celosa como una flor Y ahora todo el mundo, sacando la lengüita, sacando la lengüita, sacando la lengüita Y ahora todo el mundo, el besito, el besito, el besito Uy, ay, ay, miserosa